Bueno, a las 3 de la mañana, a punto de salir la marcha, y aquí vamos a que sale ya la gente. ¡Toñico! ¡Toñico! ¿Cómo vas, Toñico? Bien, bien. El tío Caricia, ¿eh? Rayo 3. Sí, lo mejor. Un saludo para Pepe y Mila, ¿eh? Y salvadores. ¿Cómo vas? De puta madre, bien. Va muy bien. Lo que pasa es que no puedo levantar, me duele, cuando levanto así mal un palmo. ¿Y el ritmo de eso o de eso? Al ritmo... Ya, en los próximos días a correr, ahora ni que ven, ya correremos todos. Seguro. Ya, ahora ni que ven, no vengo. Esto ya demasiado, esto ya es peor que el creyente. Madre mía, mucho, muy rápido. Y menos mal que ha dicho el miembro, dice, vamos a salir todos despacio para que no se hagan un separado. Y hemos salido corriendo, ¿eh? Digo muy, muy salido. Bueno, tío, vete, vete. Dejamos por qué, ya. ya que tenemos los bocadillos el jamón y tortilla por aquí lo tenemos manzana naranja plan de huevo plena vainilla plátano plan de vainilla natilla son sonatilla donuts en fin de todo y por aquí tenemos refrescos y la cerveza estrella levante siempre acuario y agua y agua y agua ahora sólo falta que lleguen venga esta año punto de llegar y antonio cómo estás antonio bien muy bien si hemos cruzado el río a dos paradas la verdad es que muy bien me hacía falta un poco de agua también me he cambiado los cartetines cómo da este tramo del segundo al tercer avituamiento muy bien 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 a ver si hay ahora una subida buena está de 3 o 4 mil metros de nivel que me hace falta ahora sí que me has pedido un bocadillo de calamares la gente acabamos de salir de el avituamiento número 3 4 4 que hay empanada de tomate y alucin ahora vamos en medio de una pista forestal queda para llegar a se nos ha calado el coche se nos ha calado anna que ha dicho el que había dicho que la cuesta no para jesco puta usted va a derrapar aquí nada que han pichado los forestales y vamos a ver qué pasa que no arrancamos vamos a ver la han cambiado me cago en 10 que hemos llegado tarde la encana está fuerte sí, como vengo breva la boca la tengo fuerte bueno, nada, ya ha resuelto el incidente nos vamos venga bueno, cuarto avituallamiento, acaba de llegar ahora los senderistas y nada, están aquí reponiendo ya fuerzas aquí un poco de donuts, coca, salada, coca dulce aquí tenemos a Antonio, que nos va a contar cómo va, cómo se encontraba, cómo va Antonio bien, una vez que se calienta el motor, va bien, lo que pasa es que una vez que paró, no he podido ni agacharme ni a recoger los palos una novedad no, bien hemos hecho una ruta que hace 4 años lo hicimos, lloviendo y con niebla, y ahora hemos podido contemplar los paisajes alucinantes una pasada hemos tenido que esperar 4 años nada, va a reponer fuerza sí, lo primero que voy a taparme, que tengo los pezones erectas ¿y el compañero cómo va? el compañero va sobrado es hora de meter azúcar sí, ¿mucho hambre o poca? poca hambre poca hambre, ¿no? pues nada, a reponer fuerza y ahora quedan 12 kilómetros y ya seguimos vamos a ver vamos a ver bueno ya travesía finalizada casi finalizada valoración positiva no hemos tenido incidentes graves algún abandono dos abandonos todo un récord significa que la gente viene preparada más nivel que otros años más nivel por supuesto bueno aquí con el brazo escayolao con mi amigo alejandro bueno amigo y nada y ya vamos a lo mejor